FAO realizó un llamamiento de emergencia a la comunidad internacional para recaudar 14.4 millones de dólares para apoyar a unas 33.000 familias de Nicaragua, Guatemala y Honduras, afectados por los huracanes Eta y Iota. Para el líder indígena Yatama Brooklyn Rivera valora de positivo dicha iniciativa, espera que la FAO se involucre directamente con la entrega de lo recaudado a las familias afectadas. Ojalá que el FAO llegue en el terreno a involucrarse directamente en la entrega de esos recursos que se capten, porque si lo deja solo a los organismos del gobierno, van a ser politizados y con sesgo partidario de beneficiar al partido oficial, cuando las condiciones son muy críticas y que requiere acciones inmediatas que dé respuesta a las necesidades de la gente. Entonces, invitamos al FAO que se involucre directamente, como lo está haciendo UNICEF, como lo está haciendo PMA. Rivera afirma que hay una urgencia de llevar ayuda a las comunidades con las diferentes necesidades. Yo vengo de las comunidades afectadas por el huracán en el territorio Prinsuahuya, también en Prinsuahuahuala, y ahí no ha llegado, o muy poco ayuda ha llegado a las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? En este país ya hemos aprobado cuantos recursos en calidad de préstamo, en calidad de donaciones, pero no se ven, no se ven en el terreno. Ahí hay una demanda de agua potable, de alimentos, de medicina, de semillas, insumos, herramientas de trabajo, láminas y madera. El Plan para Nicaragua propuesto busca rehabilitar, diversificar y fortalecer la resiliencia de 25.000 hogares rurales, apoyando 130.000 personas afectadas, con énfasis en los pueblos indígenas. Para dicho plan se requiere de 6.4 millones de dólares. Noticias 12, Darlin Pérez.